Música Me encuentro en el lugar del misterio y esta noche buscadores de almas Y digo bien, buscadores de almas se va a adentrar en un lugar escalofriante Un lugar que nunca defrauda La casa de Carmela Pero hoy, como siempre buscadores de almas se ha adelantado al tiempo en el mundo del misterio Traemos nuestra cámara termográfica con visión nocturna y amplio espectro Una super cámara La cual nos va a mostrar la casa de Carmela De una forma diferente que nunca habíamos visto Si hemos utilizado termográfica, pero termográfica de hace 8 o 10 años No es la tecnología ni es la cámara que tiene buscadores de almas Pero, tengo una sorpresa No se pueden perder este vídeo Utilizamos un aparato que se utilizó en Belmes de la Moraleda Hace ya la friolera de 14 años Y ese aparato, junto con el foco que tiene Alba Se va a quedar ahí Luego lo verán ustedes Ahora, acompáñenme a este lugar escalofriante Como es la casa de Carmela ¿Qué nos encontraremos? Pues ustedes lo irán viendo Igual que nosotros iremos viéndolo A medida que nos adentremos en el lugar Acompáñenme Hoy hace un frío increíble ¿Me podéis decir día, hora? Las dos El 12 de enero Viernes 12 de enero Las 10 y cuarto 10 y cuarto de la noche 22.15 Viernes Y aquí tenemos La casa de Carmela Bueno, pues nos estamos adentrando En la casa de Carmela Visión normal Pero ustedes van a ver La casa Carmela De otra manera Primero para todas las miles y miles de personas Que en cuestión de dos meses han suscrito al canal Creo que han sido unas 22.000 personas Quiero que conozcan la casa Buenas noches La historia muy fácil Mataron a un hombre Justamente en esta casa Hace 14 años Pero la historia se remonta En una pobre niña Que tuvo trastornos mentales Y entonces la recluyeron aquí Hasta que falleció Siendo muy mayor ¡Gracias! 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 Ella tenía su dormitorio ahí arriba Cuando era joven Pero luego Ya al ser mayor Pasó a esta habitación Se sentaba en este porche O lo poquito que queda de esto Que es una pena Ustedes pueden ver Casa de Carmela En nuestras investigaciones La pueden buscar Aquí se sentaba ella Y le gustaban Los dulces Los caramelos Esta era la cocina de servicio Y la servidumbre vivía En esa zona Que es la zona Que más energía Tiene de la casa Les voy a mostrar Ya digo Para todas aquellas personas Que se han incorporado nuevas Y que no saben De la historia De esta casa Vamos a entrar al patio Y les voy a llevar A la zona Donde estaba la servidumbre Yo creo Que los que lleven móviles Deben de encenderlos Tanto Alba Como Jonathan Tupine de Abed Llevarlo Porque está Muy, muy mal Y muy peligroso Muy buenas noches Buenas noches Buenas noches Aquí tenéis que tener cuidado Porque esta zarza Si os engancháis la chaqueta Os la raja Buenas noches Esta era la zona De la servidumbre Aquí había otra cocina Que era la que utilizaba Mira, me ha dado una mala sensación El intentar mirar hacia allá Entonces la servidumbre Tenía la entrada Por esta zona de la casa Déjame la cámara Pineda Bueno, les quiero dar La buena noche a Alba Que nos acompaña esta noche Espero que sean más noches Buenas noches A Jonathan por fin Cuatro meses de vacaciones Yo creo que ya ha tenido bastante Y Pineda Gracias también por estar aquí Que parece que Pineda y yo No hemos puesto de acuerdo En el chaquetón Pues ahí había una entrada Un pozo que está Completamente tapado Y esta era la zona Ya digo De la servidumbre Porque los propietarios La tenían La vivienda Como algo De salir del centro De la ciudad Donde vivían Y se venían aquí A pasar a lo mejor Algunos días Pero cuando la hija Enfermó A la edad de unos 14 años Fue cuando En vez de enviarla Al manicomio Del Miraflores Aquí en En Sevilla Pues como eran Gente muy rica Pues prefirieron Tener a su hija Aquí ¿No? Yo creo que Carmela Pues Tuvo poco Tuvo el cariño De las personas Que estuvo aquí Pero realmente De su familia Según nos contaron No venían mucho Según nos contaron No venían mucho Según nos contaron No venían mucho No venían mucho Por aquí Bueno Pues ya han visto Ustedes La casa Si pueden dejar Cámara Primero Yo lo agradezco Este era el patio Aquí se han captado Muchos Muchos Fenómenos Extraños Es el día Y la hora propicia Tanto por la luna Por el tiempo Lluvia Humedad Para estas manifestaciones Pues Son muy importantes Esto está Mira Fíjate El peligro Ya que se cae El peligro Es que se cae Esto Desde que Se comete Ese asesinato Aquí La casa Se carga De energía Gente Que vienen A hacer rituales Entonces Castigan El lugar Todavía Más Se pueden ver Indicios De velas Aquí había Una chimenea Y una escalera Que subía A esa planta Yo no llegué En el año 2008 A conocer Vi un trozo De escalera Pero ya no se podía Acceder A esa planta Por ahí Si Están intentando Ya tirarla Por todos los medios Un vertedero Esto es una vergüenza Aquí en España Lo que ocurre En los sitios Estos Y más en la zona De Andalucía Es lamentable Es lamentable Mira que hemos recorrido El norte De España Y están mejores Los lugares No hay el vandalismo Que hay aquí Mira Que asco Mira que asco Que vergüenza De verdad Que esto es Bueno Pues Apagamos esta cámara Encendemos La geotérmica Van a conocer Ustedes La casa A través En primicia En primicia Mundial Van a ver La casa de Carmela Con una cámara Profesional Que tiene un alcance De 950 metros De calidad Absoluta Pasamos a la acción Bueno Pues estamos viendo La casa De De Carmela Todo lo que ustedes ven Rojo Es calor La pantalla Le está indicando Diferentes temperaturas En diferentes Partes De De la estructura De la fachada Hoy Ha sido Un día Que ha hecho calor Aquí En En Sevilla Que es la calor residual Que vemos ahí La tenemos en este formato Luego cambiaremos a otro Para que ustedes vean La definición Mis compañeros van ahí Entrando En casa de Carmela Por favor Podéis adelantar Cualquier anomalía A mí me han dejado Sin luz Yo tengo que enfocarme Aquí Vale Vale Bueno pues ya se podéis quedar Detrás de mí Vale Por favor Bueno pues esto Es histórico Una vez más En esta casa Vamos a hacer un recorrido Con la cámara termográfica De la cámara termográfica Gracias por ver el video. Muy buenas noches. Pido disculpas a los propietarios, a las entidades, a los seres que habitan este lugar. Si hay alguien aquí que me está escuchando, puede hacer algún tipo de acto de presencia, puede dar un golpe o hacer algún tipo de ruido para que sepamos que nos está escuchando. Gracias. 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 Ahora mismo no estoy viendo por donde voy todo esto que ustedes ven son las piedras. Es increíble como esto se ve perfectamente. Alguien me va a dejar una luz porque yo no me puedo mover. Si ven tu aquí al lado mía. Escucho susurrar a alguien Con que me enfoque en el suelo Alba es suficiente Eso para nada Le afecta a la cámara termográfica Alba lleva su luz encendida Pero ustedes no lo ven Buenas noches ¿Hay alguien aquí? Aparte de nosotros Ya aquí no me hace falta algo Gracias Ya no hay piedra ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Puede dejar caer alguna piedra? Lo bueno de esto Si vemos Si hay una rata o algo Lo vamos a poder ver perfectamente Quiero que hagáis una cosa ¿Vale? Pero Alba me tienes que dejar luz Quiero que se vayáis A la entrada de la casa de Carmela ¿Vale? A ver si va a hacer la primera grabación del año Y ya la vamos a tener ¿Está una heblina fantasma? La casa de Carmela ¿No? Ya está grabando ¿No? Sí Dilo grabando Grabando Diego no se ve nada Trae Es que tú tienes que coger el foco Pineda No Dale el foco al Pineda Al favor Hombre Es como si yo estoy hablando Y el que está grabando Está allí en la entrada Pues esto es lo mismo Pero ustedes dirán Nos dijo Diego Que no iba a repetir En esta temporada La casa de Carmela No Ponte otra vez ahí No te retire porque tú tienes la luz Pero bueno Eso no lo diga Si no la alba se mueve Con la cámara termo Con la cámara termográfica Bueno Me encuentro Bueno no Vamos a ver